Luego de los múltiples galardones obtenidos en festivales de cine y recientemente nominada a 10 premios Oscar, Roma, la película escrita y dirigida por Alfonso Cuarón, ha convertido a las distintas locaciones utilizadas para el filme en nuevos lugares turísticos de la Ciudad de México, como lo es la casa ubicada en la calle Tepeji número 22, lugar que en la película representa la casa donde creció el cineasta. Originalmente, la casa que habitó Alfonso Cuarón se encuentra en Tepeji número 21, pero al tener una fachada similar y mejor iluminación para la grabación, se utilizó la casa número 22. Actualmente, la casa es habitada por la señora Gloria Silvia Monreal, quien fue vecina del cineasta y que con el estreno de la cinta vio convertida su casa como un sitio emblemático de la ciudad, que diariamente recibe a turistas que se toman fotos en la fachada de la casa e incluso han conversado con ella sobre Roma, Cuarón y el México de la década de 1970. Actualmente, las fachadas de las casas son distintas a las imágenes de la película y esto ha permitido que los visitantes comparen la vida mexicana de la década de 1970. la década de los 70 con el ritmo de vida actual. Nos hizo recordar todo lo que es nuestra niñez, yo vivía aquí en la colonia Roma, pues más de 40 años y me acordé de cuando era niño, cuando pasa el afilador, me acuerdo pues yo estaba de 10, 11 años, me acordaba muy bien cuando pasaba el afilador, el de los camotes, el que compra fierro viejo, todo eso pues me volvió la niñez. La cinta que representa a las figuras maternas del cineasta fue nominada a 10 premios de la academia, dentro de los que figura Yalitza Aparicio como una de las participantes al galardón a la mejor actriz. Excelente, más que nada porque siento que fue ella, o sea, no tuvo que actuar mucho, siendo la persona que es ella, como somos los mexicanos naturales, sin esforzar nada y transmitir lo que realmente es México y en este caso también Oaxaca. Con información de Felipe Solórzano e imágenes de José Luis Leone, Notimex.